Buenas, 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 buenas Eh, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR aquí en el canal Hoy día pues un trigger que creo que no he hecho este tipo de video En el cual vamos a seguir objetos Hay personas que les relaja un montón Seguir objetos junto a la palabra síguelo, 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 síguelo Así que esa será pues la palabra a pues escuchar susurrando en el video Mientras ustedes siguen y espero que les agrade Los objetitos aquí en este pues contenido Sin antes agradecer al sponsor de este video Y donde te invito a pues apostar con responsabilidad Con uno expert apareciendo en este lado de la pantalla El póster, hay un evento Y pues me gustaría comentarte lo fácil que a lo mejor puede ser dinero Siempre responsablemente El 2 de octubre el mayor que jugará contra el Barcelona Puedes darte prisa si quieres apostar y tener una victoria en este evento El enlace pues está apareciendo ahora en pantalla Para registrarte 1xbet Te desea la mejor de las suertes Recuerda hazlo todo responsablemente Vamos ahora con el videito Abajo en la descripción ya sabes está el enlace también A quien les gustan los M&M's o los M&M's Este envase fue personalizado, comprado en pues Nueva York Y es un vasito en el cual me gustaría compartir con ustedes para que lo sigan a ver Ahí que se vean ambos Perfecto Sigan las caritas y traten de Pues relajar supongo Sigalo 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 Sigamos Aléminen verde primero Sigalo 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 Sigan Sigalo Sígelo, sígelo, sígelo Sígelo, sígelo Con el sol Creo que enfocaba más en mi cara que en eso Pero en fin Si crees que viene la lucecita Estás en lo correcto Pero no la vamos a ocupar Ocupemos este Pues lápiz de sirena El cual Espero que enfoque en él y no en mi cara Para que lo puedan seguir Ok, así que Sígelo, 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 sígelo Sígelo, sígelo, sígelo Sígelo, sígelo, sígelo Sígelo, 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 sígelo 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 música si, el objeto trata De relajarte Así es como muchas personas dicen Que se relajan ¿Qué se hace con esto? Pues ese sonido Ese sonido que estuve buscando Para comprar esta cosa Hace como cuatro meses Pero en fin Vamos con Un siguiente piqueto Creo que sí Ojalá Y Esta vez no les Tocará Escuchar los sueños de agua Sino que van a seguir esto Síguelo 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 Se ve Oh Dios mío Me está relajando Síguelo 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 tígalo, tígalo, tígalo sígalo, 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 sígalo tuerme, tuerme classmates duerme, 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 duerme A ver, estamos improvisando, no quería que lo sigan Pero A ver si es que pueden seguir un anillo Pero a que enfoque Porque no lo enfoca bien Tú lo estás siguiendo, no te preocupes Eso era para improvisar, quería ver Sigamos un reloj también, a ver Trata de seguirlo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sígalo, 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 sígalo. Sigue el objeto. ¿Qué más, qué más? ¿Sigan a un Lucas? Eh no. Sigan, sigan, sigan a un pelón, pelo rico, sígalo papá. Siga, siga, siga. Siga, siga, siga. Siga, 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 siga. Sigue el objeto. Sigue el objeto. Sigue el objeto. Sígelo. Sígelo. Sígelo, 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 sígelo. Duérmete. Duérmete. Vente, duérmete. Sígelo por aquí. Sígelo por acá. Siga, siga, siga Una última ronda Siganlo, siganlo, siga Siganlo, siganlo, siganlo Siganlo, siganlo Siganlo, siganlo 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 Y con eso damos por Cron Concluido este mini video cortito Tenía ganas de grabar Pero es tarde Si quieres más contenido Pues no olvides suscribirte Y nos vemos pronto Cheito Que te vaya muy bien Ay que está sensible la mesa esa A todos los fanáticos El sigue lo sigue todo Abajo déjame en los comentarios Buenas noches